Bueno, buenos días, este es el seminario Leyendo a Marx, desde México enviamos un breve mensaje recordando que hoy es 2 de octubre, se cumplen 45 años de la matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, en un ambiente de polarización social, de muchas protestas, de represión gubernamental y nuevamente como en el 68 el Estado mexicano cree que el Zócalo es de su propiedad y quiere impedir que la manifestación de hoy llegue a la plaza de la constitución, se ha privatizado y se ha vuelto patrimonio el PRI de Televisa y pues pedimos a todo el público que esté pendiente de los sucesos en este país. Pasamos el micrófono a los compañeros de Santiago para iniciar la transmisión de la sesión número 7 del seminario. Gracias, pues hoy vamos a hacer, la exposición de hoy está a cargo de los compañeros Emma Tenorio, que no está en este momento, pero en este momento vamos a poner el video. Hola, y yo, que soy Margarita, y vamos a, la exposición de hoy va a tratar sobre el texto de El origen de la familia, la propiedad privada del Estado de Engels. Vamos a abordar a partir del capítulo 5 al 9, y entonces el primer punto sería lo tocante a la estructura social, la familia, la división del trabajo y la discusión civilización barbarie, que es la que les voy a tratar de exponer yo. El segundo momento va a ser propiedad privada, mercado, dentro de ella la función del dinero, fuerzas productivas, trabajo y tierra, enajenación y lucha de clases, que es el video que nos va a compartir Emma. Y finalmente Olaf nos va a hablar sobre el Estado, el marco legislativo, la constitución y el uso de la fuerza pública monopolizada por el Estado. Entonces, bueno, voy a tratar de comenzar diciendo que las, en realidad, lo que estructura, a mí lo que me pareció que estructuraba o el punto en el que se podía empezar a hablar a partir de los puntos que les hemos planteado, desde la estructura social, la conformación de la estructura social, se podía partir a partir de las, de la división del trabajo. En realidad el texto se hace un poco complicado de exponer, aunque creo que no de leer, porque tiene una visión muy totalizadora de las relaciones sociales y entonces todos los temas se van entretejiendo unos con otros, ¿no? Entonces de repente hacer como un planteamiento de, ah, ahora vamos a hablar de la división del trabajo y ahora de la construcción de la familia y ahora de, no sé, la tierra, resulta muy complicado porque en realidad todos los temas están entretejidos. Yo considero que para la primera parte, o sea, para este primer grupo que les estaba proponiendo de la organización social, se puede pensar a partir de la división del trabajo. Como en el texto, el primer capítulo que nosotros estuvimos revisando, que fue el de la génesis del Estado ateniense, lo que está planteando es cómo a partir de ciertas estructuras sociales, fundamentalmente basadas en la organización familiar de las GENS, las fratrias y la confederación después de Fatrias, de GENS, se va complejizando la sociedad hasta que finalmente emerge la estructura del Estado. Y posteriormente se hace como un recorrido similar a partir de la GENS y el Estado en Roma, partiendo de la idea de que la GENS es el precursor de la organización política, social y legal del Estado en Roma. El segundo punto, en el tercer capítulo, perdón, se habla sobre la GENS entre los celtas y los germanos, como partiendo de ese mismo principio. Y finalmente, bueno, después se aterriza en la formación de los Estados germanos y finalmente en el capítulo sobre barbaria y civilización, a mí me pareció que es como una síntesis de la problematización de todos los capítulos anteriores. La primera tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas y cómo es que se van, estas van pautando la transformación de la familia, la transformación del mercado y también la generación del Estado. Y bueno, partiendo de esa idea, yo voy a tratar de hablarles primero de cómo es que la, se teje, la división del trabajo en la, o sea, más bien, cómo las relaciones de producción y estas, a partir del desarrollo de las fuerzas productivas, van transformando la división del trabajo y a partir de eso además se van tres, totalmente todas las demás. Entonces, la primera cosa que tiene la división del trabajo y de acuerdo con Engels, la primera gran división del trabajo estuvo, o sea, ellos empiezan a hablar, bueno, él empieza a hablar sobre los grupos pastoriles, más bien, sobre los grupos cazadores y recolectores de frutas que eran más bien de carácter nómada. Bueno, habría que hacer primero la acotación que se está refiriendo a los grupos sociales en Europa, ¿no? Y las alusiones que hace América, América del Norte y algunas de América Latina y América del Sur, a mí me pareció que son como realizadas con bastante falta de información, ¿no? Entonces, esas ni siquiera las voy a mencionar ahora y vamos a concentrarnos en la región europea que es en la que, con base en la que está haciendo el trabajo. Y dice que, bueno, primero están estas comunidades, estas organizaciones sociales que son básicamente nómadas, que se dedican a la, como modo de subsistencia, a la recolección de frutos y a la casa. En ese contexto, con esos recursos para subsistir, la división del trabajo se da en la familia, que tiene que ver con la división entre el papel de las mujeres dentro de los hogares y los hombres como cazadores y la recolección se hace como de manera colectiva. Pero esto da pauta para que sean entonces, las mujeres cubran un papel fundamental porque son las encargadas de las funciones como básicas del hogar, ¿no? Que tiene que ver con la, no sé, con el cuidado de los hijos, con la distribución de los alimentos y eso. Y eso además nos lleva a pensar que en ese momento hay un momento como de matriarcado, es decir, las mujeres juegan un papel fundamental y entonces también es con base, después lo voy a hablar con base en el derecho matriarcal que se establecen las relaciones, pues eso, como jurídicas, digamos, en este primer nivel, ¿no? Y esa sería como la primera división del trabajo. Más bien, ese sería como el primer contexto en el que se relacionan las, se construyen las organizaciones sociales. Después habría una fractura hacia la construcción de una otra división del trabajo que tendría que ver con, en algún momento, en algún momento estos grupos descubren que es muchísimo, o sea, que existe la posibilidad de que ya no se vaya buscando las manadas de animales para cazarlos, sino que se pueden domesticar ciertas especies, ¿no? Y se convierten, no hay todavía como una noción del ganado, si tener las grandes extensiones con grandes, este, número de cabezas de ganado, pero sí algunos se convierten en grupos pastoriles. Y ahí hay como la primera gran división del trabajo, el paso entre los cazadores y recolectores de frutas hacia los grupos pastoriles, que si bien todavía tienen ciertas características nómadas, tienen la posibilidad de irse asentando. Y en algún momento, además, está como el tener grupos de animales que además requerían de cierto alimento y la posibilidad de tener como una mayor certeza, digamos, de las, de la satisfacción de las necesidades de materiales cotidianas, suscita como varias cosas, pero una tiene que ver con que se plantea la, se empiezan a generar paralelos como pequeños mecanismos para, sí, como mecanismos para tener el alimento para los, para el ganado que estaba en estos grupos pastoriles. Y al mismo tiempo se van desarrollando otras tecnologías, ¿no? O sea, la gente comienza a vestirse de otra forma, hay como otra relación también con el espacio. Y esto va a dar paso a que después se conformen las comunidades agrícolas, ¿no? Pero vamos con, va como en ese proceso. Y esta parte es interesante porque creo que desde ese punto, o sea, desde ese primer momento queda claro cómo es que la forma de producción, cómo se va transformando, es la que va pautando las relaciones sociales. Y eso en la complejidad, ¿no? O sea, no solamente pensando en la organización de la familia, la estructuración de las genes o de las facres o de las tribus, sino el marco jurídico que se requiere para regular esas, esas sociedades por mínimo, o sea, por poco complejas que parezcan en comparación a las sociedades modernas, pero ese va a ser como el eje que guía todo el trabajo, ¿no? Bueno, a partir de la, del salto de las tribus cazadoras a las tribus pastoriles, hay un cambio también como de, bueno, perdón, en esto que les decía que entonces después de los grupos pastoriles se va gestando la construcción de los primeros agricultores, esto es interesante porque una vez que se desarrolla ya de lleno la agricultura como una forma de producción, digamos, eso conlleva otras cosas que tienen que ver con la, con la misma necesidad de delimitar el territorio, eso va a hablar en la siguiente, en el siguiente video, pero como para tenerlo claro, no solamente, o sea, hay un montón de implicaciones en que haya una forma de producción, ¿no? En el caso de la agricultura tiene que ver con la necesidad de establecerse en territorios delimitados y entonces darle un sentido a la propiedad como antes si los nómades se movían por los lugares que eran necesarios para alimentar a los animales o siguiendo a las manadas y ya en este momento se tienen que establecer en lugares específicos, pero además se tiene que ir construyendo una noción de la propiedad que en este momento es una propiedad colectiva y son, y se van conformando además así las familias, ¿no? Se van agrupando para lo que después van a hacer finalmente las gentes, ¿no? Bueno, y entonces la división del trabajo en la familia es la base para la distribución de la propiedad entre el hombre y la mujer, para ir cerrando este primer punto, y cuando se establecen ya entre los grupos agricultores sucede otra cosa que hay, no solamente ya hay la posibilidad de satisfacer como con más holgura o no sé, como ampliar las posibilidades de satisfacer las necesidades de la población de estos grupos, sino que además hay la necesidad de tener más mano de obra que trabaje la tierra, ¿no? Y es en ese momento en el que Engels dice que empieza a entrar la esclavitud como una forma, o sea, es un fenómeno bien interesante porque la esclavitud nace como una necesidad de tener mano de obra que trabaje las tierras y eso, eso y la necesidad de tener más territorios para satisfacer las necesidades de cada vez más gente porque en tanto hay una seguridad sobre los recursos naturales, entonces también se va expandiendo la población, se requiere de más territorio y eso obliga también o suscita también que se empiece a agarrar con los pueblos cercanos, ¿no? Y esto se va a ver después cuando se habla como de la función de la guerra y... pero para este fin es interesante ver que en ese contexto de la necesidad de mano de obra y de la guerra con los otros grupos sociales, se construye como la clase de los esclavos, emerge en ese contexto. Y bueno, en este, como deben ir, además se van complejizando las formaciones sociales que permiten el intercambio. En el principio, cuando son primero estos grupos nómadas, el intercambio en realidad casi no existe y cuando se van convirtiendo en pueblos agricultores comienzan a generarse otros mecanismos de intercambio que además tienen que solucionar las equivalencias. Eso después se va a tratar con la cosa ya del dinero como la mercancía por excelencia que sirve para el intercambio. Pero vale tenerlo desde ahora presente que es en este contexto incipiente en la que los grupos sociales van generando relaciones de intercambio con otros grupos, con los grupos cercanos. Y aquí habría que aterrizar como algunas cosas que tienen que ver con el territorio, las implicaciones de asentarse en un territorio específico y ese asentarse en un territorio específico también tiene que ver con el derecho, ahí hay una transformación, antes se me pasó, ahí hay una transformación del derecho matriarcal, ¿no? Cuando son grupos muy pequeños, entonces, y es la mujer la que cumple una función fundamental en el, no solamente porque se dedica a las labores de la familia, sino por el peso que tienen las labores de la familia y del hogar en esos pequeños grupos, es que entonces hay una consideración del derecho materno como el derecho hegemónico, por ejemplo, así como el derecho, ¿no? La base del derecho. Y conforme se va complejizando y conforme la actividad productiva se concentra más bien en las labores que desarrollan los hombres que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería y estos cobran un papel fundamental en la reproducción de la vida social de las comunidades, entonces es que hay un traslado bien complejo hacia el derecho paterno. Y yo creo que eso lo van a hablar cuando se hable sobre el aparato legislativo en el Estado, pero creo que, o sea, vuelve a abonar, aquí lo interesante es que Engels vuelva a regresar a esa idea de que son las relaciones, son la forma en la que se transforman las relaciones productivas las que van bautando la transformación de todas las otras relaciones. Y, bueno, no sé, yo tuve una duda que tenía que ver con si valía la pena hacer como una especificación de cuáles eran las características del Estado griego y luego las características del Estado romano, que me pareció que a lo mejor no valía tanto la pena meterse en esas pequeñeces, que no son pequeñeces en general, pero como en esas cosas más antropológicas y etnológicas. Y lo que pensé fue que quizá si había dudas sobre eso se podrían hablar en la discusión ya que tengamos todos grupal. Y ahora hablar más bien sobre hacer énfasis en la cosa de la producción, ¿no? Al final de cuentas yo soy, y lo voy a aterrizar en la cosa de la civilización y barbarie, que es como el capítulo último, para no hacer énfasis en todas las otras cosas que yo supongo que igual revisaron. El último capítulo que es civilización y barbarie, a mí lo que me pareció es que estaba haciendo una recuperación de todos los temas que habían quedado, que había ido tratando y al final como que los problematiza. Creo que es el capítulo en el que se abren más preguntas que respuestas y deja de, como de hacer aseveraciones, o sea, toda la otra parte parece como un recorrido histórico de datos. Y la segunda, en ese último capítulo creo que en realidad lo que hace es que los pone a discusión, ¿no? Y bueno, de ahí creo que lo importante es que la distinción o la oposición, sí, la oposición o la contradicción entre civilización y barbarie, en realidad yo lo que pude percibir es que la civilización está relacionada con el... con los grupos sociales que están desarrollando las fuerzas productivas. Es decir, cuando está oponiéndolos a los bárbaros con los civilizados, parece que los civilizados son aquellos que están como en constante movimiento y que han logrado optimizarlas el modo de producción en el momento en el que se encuentran, ¿no? Y entonces la barbarie estaría asociada a la no producción de los bienes y la civilización para mí, como lo leí, tendría que estar asociada al trabajo productivo. Y bueno, tengo una cita que dice la civilización se consolida y aumenta todas las divisiones de trabajo ya existentes, sobre todo acentuando el contraste campo-ciudad. Es decir, en el proceso de... una vez que se va gestando el proceso de civilización, lo que sucede es que las contradicciones entre ciudad y campo, entre hombres libres y no libres, se van exacerbando. Y... no sé, después se podría discutir en realidad toda la noción de civilización. A mí me sigue causando problemas porque me sigue pareciendo como una visión muy eurocéntrica, ¿no? O sea, como qué se entiende por civilización, fundamental en qué tipo de desarrollo. Y... y me pareció como muy complicado. Entonces, bueno, aquí... a reserva de las cosas que vayan a quedar sueltas ahora que van a exponer este... Ema y Olaf, yo la dejaría aquí. Y después, a lo mejor valdría la pena recuperar algunas cosas. Y vamos a cambiar ahora la computadora para poder poner el video de Ema y que puedan verlo. Ema tuvo que ir a una presentación, pero ella va a hablar sobre el dinero y la propiedad privada y el territorio. Hola, pues me disculpo muchísimo por no poder acompañarlos en vivo en esta sesión. Desafortunadamente, bueno, pues, la agenda un poco impidió que pudiera estar ahí, pero no quería pasar, o dejar pasar, no... y no mandar mi exposición o no seguir colaborando con este bonito proyecto. Así que, pues, tomé ahora la libertad de grabar mi exposición para compartirla con ustedes, esperando que motive muchísimo el diálogo y el debate respecto al tema que estamos revisando este semestre. Y, pues, bueno, un... Seguramente no voy a poder editar de forma tal que pueda yo proyectar desde aquí la exposición, porque además rápidamente tampoco la encontré por ningún lado cómo hacerlo. Así que les pido que igual si pueden ir proyectando el powerpoint que les voy a mandar, pues, se los agradeceré mucho para que podamos ir, pues, viendo un poco el esquema que realicé para no perder la discusión y utilizarla como guión de la misma. Entonces, pues, bueno, seguramente ya escucharon la parte de Mago, que probablemente es la que ella dice por tener el tema sobre, en general, de la familia, como también seguramente ya les habrán explicado, la dividimos de tal forma de ubicar los temas transversales que son bastante obvios en la obra y que tienen que ver con la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, en este caso a mí me tocó detallar un poco lo que se dice sobre la propiedad privada y les explico un poquito que, desde mi lectura ubiqué que los temas, bueno, no solamente desde mi lectura, también en conversación y en diálogo con Olaf y con Margarita, ubicamos que los temas que componen a la propiedad privada dentro de este texto es, por un lado, lo que tiene que ver en sí mismo con la propiedad privada, ¿no? O sea, cómo a partir de estas tres organizaciones sociales que se van transformando históricamente, cómo es que se va, es el tránsito este de la comunidad, digo, de la propiedad comunal a la propiedad privada, que es una de las principales características para entender el sistema capitalista. Y me pareció que otro elemento muy importante para entender este tema en sí es el tema de la tierra, ¿no? Esta división de cómo se repartía la tierra si era por parte del Estado o era a través de los mismos cartesinos, en fin, las múltiples formas en que se va organizando y dividiendo. La propia tierra me parece que también es un elemento constitutivo de la propiedad privada. Otro elemento que me parece que ahí no supe muy bien cómo definirlo, pero tiene que ver con la idea de la economía, un poco que tiene que ver con las cuestiones de cómo se concierge la riqueza, ¿no? El papel del dinero y que al final de cuentas también tiene que ver un poco con la fetichización del dinero en sí mismo. Y entonces pues yo lo encuadré como el tema en términos de lo que tiene que ver con la economía, ¿no? También con los modos de producción, cómo se desarrollaban las industrias y entonces, bueno, pues eso un poco se los iré detallando más adelante. Y por último, me parece que otro de los elementos que nos permite entender a la propiedad privada, como en el tránsito de estos estadios que llamarán en Engels, pues es el tema de las clases, ¿no? Si bien Margarita va a hablar o habló sobre la división del trabajo y que me parece que eso va muy de la mano, porque obviamente los temas que me tocarán a mí o que en este caso abordaré no están exentos de que ya sea Olaf o ya sea Margarita, pues bueno, en algún momento vayan tocando algunas partes y pensamos que es bien necesario para ir complementando esa lectura transversal de la que estamos proponiendo hablar. Entonces, pues bueno, finalmente, digamos que en estos cuatro grandes rubros yo hice la lectura a lo largo de los capítulos que teníamos que revisar y pues un poco, eso es de lo que voy a hablar. Y tratando de hacer unas acotaciones al final, pues bueno, obviamente ya las escucharán, ¿no? Entonces, si me hacen favor de poner la presentación en PowerPoint, vamos a la primera diapositiva. Bueno, la primera no es tan importante porque evidentemente nada más es la portada en la que está Federico. Y justamente escogí esa portada porque, bueno, es la edición que nosotros revisamos, que pudimos encontrar acá. Y, pues bueno, pasamos inmediato a la segunda diapositiva, ¿no? Sabemos que es el capítulo 5, que es la génesis del estado atenense, insisto, desde el tema de la propiedad privada. Entonces, habíamos dicho que el primer elemento es en sí misma la propiedad privada y ahí a lo que se alude para entender esa forma, en realidad es una pequeña oración que nos da cuenta del paso de la transformación de los productos en mercancías, que no es menos importante, o menor el tema este, en el estado ateniense, ya hay una… se da ese paso que es tan importante para la lectura, bueno, es que para la lectura, para el entendimiento del sistema capitalista, que es el tránsito de los productos como productos que satisfacen necesidades inmediatas a las mercancías con esta connotación que ya hemos visto en clases pasadas del valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Entonces, lo que Engels dice en este apartado es que ya hay indicios de propiedad privada específicamente en rebaños y objetos de lujo. Entonces, pues bueno, eso digamos que es como la primera parte. Respecto al tema de la tierra, pues bueno, él dice que ya hay suelo, ya hay tierras que están repartidas en propiedad privada y esto se ve a través de la identificación de los tipos de cultivo, ¿no? Que efectivamente, insisto, ya hay un cultivo individual, o sea, es decir, un solo campesino puede cultivar un determinado número de hectáreas o un determinado territorio y eso supone, entonces, una figura de propiedad privada, ¿no? Bueno, sobre este aspecto económico, bueno, tenemos que el Estado ateniense tiene un tipo de producción, sobre todo mercantil, perdón, en cuanto a granos, vinos y aceite, ¿no? Es como la principal producción. Y acá también es muy importante porque la importancia que va adquiriendo el comercio marítimo va a formar, pues, una de las características principales de este Estado que tiene que ver con la exportación y la importación, o más bien con el tránsito de mercancías por los diferentes territorios, ¿no? Él habla de también la existencia de un sistema monetario y es muy importante esta idea porque él dice que el sistema monetario es la forma de consagrar la explotación del pequeño productor por el poseedor del dinero, ¿no? Entonces, quien explota es quien tiene el dinero para poder ejercer el dominio sobre el pequeño productor, ¿no? Que son básicamente los pequeños productores los que mayormente existen en el Estado ateniense. Y entonces él dice que la riqueza, el comercio y la industria son las nuevas condiciones de organización social, ¿no? Y esta va a ser la principal característica del Estado ateniense, ¿no? Finalizamos este primer apartado con el tema de las clases que decíamos que Engels dice que hay una primera división de clases en el Estado ateniense y sin embargo queda obsoleta porque no establecía una diferenciación más allá del simple nombre, ¿no? Esta primera división tiene que ver con los nobles, los agricultores y los artesanos. Entonces esa era la forma de dividir a la sociedad, pero dice que frente al papel del Estado no tiene ningún significado en tanto que, pues, o sea, no hay una diferencia entre el rol que juegan frente como sociedad civil y digamos, ¿no? Y con eso quiero decir que la segunda división que se hace, que es incluso muchísimo más abstracta, ¿no?, que es privilegiados frente a los no privilegiados, y ahí vemos que los privilegiados obviamente respondían a los nobles y los no privilegiados a los agricultores y artesanos frente al Estado, resignifican los intereses comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los intereses de los no privilegiados son la forma de argumentar la necesidad de los funcionarios, es decir, la necesidad de que haya personas que regulen los intereses, bueno, no solamente que regulen, sino que hagan valer los intereses de estos dos estratos, ¿no?, digamos. Y ahí hay una cita muy padre que no les doy la referencia porque, o sea, no sabemos bien cuál fue el texto que revisaron, pero seguramente si le dan en el buscador, en el pdf o en la página de internet, lo que leímos, lo van a comentar más fácilmente. Y dice, el antagonismo de clases en el que se basaban ahora las instituciones sociales y políticas ya no era el existente entre nobles y el pueblo público, sino el antagonismo entre esclavos y hombres libres, entre clientes y ciudadanos. Entonces, vemos ya cómo la posesión de riqueza o de tierras o, en fin, de lo que se podía poseer, era lo que, o es lo que dividía a la sociedad. Perdón la distracción, pero tenemos nuestro compañero Nacho, que es un gato de la casa que acaba de salir de nuestra habitación, así que por eso me distraigo un poco, perdón. Bueno, entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a contrastar bajo los mismos temas a los romanos, ¿no?, a los atenienses, bueno, a los griegos frente a los romanos. Y acá es particularmente interesante porque no solamente, bueno, podemos nosotros hacer una lectura comparativa, sino que el GES trata de manera simultánea la organización de la GEMS y la organización estatal en Roma, ¿no? Entonces, eso también nos va dando como parámetros para ir identificando esas diferencias y, bueno, obviamente entender de mejor manera el tema que nos tiene hoy aquí, que es el tema estatal. Entonces, la propiedad privada para el Estado romano, mejor dicho, en este caso para la GEMS romana, solamente hay una referencia muy, muy pequeña y que tiene que ver con el tipo de relaciones sociales que hay en ese tiempo. Y entonces él dice que en la GEMS romana, perdón, la exogamia resuelve el tema de los bienes a través de las dos instituciones básicas, ¿no?, que es el matrimonio, que también sabemos que es base del estado, del marco jurídico, digamos, del Estado moderno. Y entonces, pues bueno, esa es, digamos, la única referencia que encontré. Si ustedes tienen más, les agradecería mucho que lo comentaran y que, bueno, vayamos a enriquecer esta presentación. Y sobre la propiedad privada del Estado romano no hace referencia explícita, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema de la economía, bueno, antes de pasar a la economía, tengo que ir al de la tierra porque eso es bien interesante. Él dice, ¿no?, que el tema de la tierra, por ejemplo, en la GEMS sobrevive la figura de la tierra comunal y en la forma Estado comienza el reparo territorial con base en la tribu, ¿no? Después de todo este despliegue y toda esta descripción muy etnográfica que él va haciendo sobre cómo se conforman las tribus, cómo se conforman las curias, las propias GEMS. Pues bueno, él es, es bien interesante la descripción, bueno, a mí me gusta mucho la descripción que hace sobre la composición social del inferior romano, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente un poco para rescatar, recordemos que una tribu la conforma un, o sea, para que una tribu sea una tribu, está conformada por 10 furias y acuérdense que una furia está conformada por 10 GEMS, ¿no? Entonces, eso es un poco más o menos la conformación de una tribu, que eso nos da la idea de, no de la tribu convencional de una pequeña comunidad, sino como en la conformación de, o mejor dicho, como el rompecabezas de varias comunidades que lo que tienen en común es que tienen un jefe, un representante, digamos, tienen un ejército y tienen un sacerdote, ¿no? Entonces ahí vemos como estas tres figuras muy importantes también para el Estado moderno, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión, digamos, ejecutiva, ¿no? Como con esta idea de un ser representante, con la cuestión del poder militar, que también Olaf ya les hablará sobre la importancia de ese tema en específico, y pues bueno, también vemos ya el poder que va a tener la religión también en la forma Estado, ¿no? Entonces, bueno, por esta explicación, o retomo esto, porque, y que tiene que ver también mucho con la cuestión, con el tema de las clases en el Estado romano, es la composición del pópulo romano frente a la plebe, ¿no? Entonces, él dice que la estratificación social del Estado romano es el pópulo que está compuesto por los hombres libres, que pagan impuestos y que ejercen, o mejor dicho, prestan su servicio militar al Estado, y que bueno, sabemos que es más o menos la figura del ciudadano en la forma griega, ¿no? Y, por otro lado, está la plebe, que está compuesta por los mercaderes y por la mano de obra, que principalmente es toda la migración que viene de otros lugares. Pero lo que es importante aquí es que la fusión, tanto de la fortuna que tienen los mercaderes, de todo lo que logran vender, con el poder que tienen sobre los esclavos, ¿no? Esta idea de la mano de obra, hacen un contrapeso muy interesante con el pópulo romano, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, dice Engels que en términos territoriales, el pópulo romano tiene tanto terreno como la plebe, ¿no? Y entonces, bueno, ahí también es como muy interesante ver esta composición, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto obviamente nos ayuda a bajar al tema de las clases, en el que, bueno, obviamente uno entiende, o Engels es bastante explícito en eso, en entender que la lucha de clases evidentemente es entre las plebes y el pópulo, o la plebe y el pópulo, ¿no? Y que esta confrontación da origen a lo que se llama la nueva asamblea de pueblos, que esto también es bien interesante, porque es, digamos, un... fue la forma, mejor dicho, de organizar las clases sociales, o mejor dicho, de agrupar diferentes clases sociales con base en el poder, o mejor dicho, en la cantidad de dinero que poseen, ¿no? Ahí no, yo no me atrevería a decir mucho que en el poder adquisitivo, porque ahí todavía el mercado monetario todavía no era tan... tanto como ahora, pero bueno, es ya en la cantidad de dinero que estos hombres poseían, lo que determinaba su posición clasista en la sociedad romana, ¿no? Entonces, pues bueno, no les voy a decir ya cómo estaba la cosa, porque seguramente las conversiones no tienen nada que ver con la significación de las cantidades ahora, pero lo que sí es importante distinguir es que había cinco clases estratificadas, según la cantidad del dinero, y la última clase, o sea, la sexta clase estaba compuesta exclusivamente por los pobres, o sea, los que no alcanzaban a tener la última cantidad, que eran... 11 mil ases, creo, una cosa así, y los exentos del servicio militar, que según yo entendí, los exentos del servicio militar eran aquellas personas incapacitadas físicamente de poder combatir, y también lo que es muy importante es que en estas clases, o en esta idea de clases, pues obviamente las mujeres no tienen cabida, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco eso. Digamos que en términos generales, este capítulo establece este tránsito de la GENS al Estado, y que se ubica muy fácilmente con la disolución de la figura del Rex, que era una especie de rey, que de acuerdo al linaje sanguíneo, era como iban sustituyendo y como iban adquiriendo estos poderes, frente a la forma de ir organizando la sociedad, o mejor dicho, como de mantener el poder estatal, que se hace con base en la fortuna y la división territorial, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, en conclusiones generales, esto me parece que es uno de los temas más importantes para identificar la diferencia con los atenienses, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos también aquí, lo que yo hice fue conjuntar los capítulos siete y ocho, que tienen que ver con los germanos y los celtas, bueno, sobre la GENS solamente habla, bueno, mejor dicho, de la GENS habla sobre los celtas y los romanos, sobre el Estado solo va a hablar sobre los germanos, perdón, aquí le puse romanos, lo voy a corregir para que ustedes lo tengan bien. Y entonces ahí hice otra vez esta comparación entre GENS y Estado para no hacer la diferenciación entre cada uno de los grupos que conformaban todos los celtas y todos los germanos, que bueno, sabemos que era una variedad de pueblos infinita y que él también va haciendo una descripción bastante disminuciosa entre la diferencia entre unos y otros, y sin embargo, para efectos de practicidad y para hacer esta exposición lo más fluida posible, pues yo lo hice en términos generales con base en estos cuatro criterios que habíamos establecido en la lectura transversal sobre la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, sobre la GENS tenemos que en este estadio la propiedad privada, bueno, en realidad no existe, ¿no?, porque el tipo de propiedad es común y colectiva, ¿no? Respecto al tema, bueno, frente a la forma Estado en donde las parcelas individuales se hicieron propiedad alienaria. Y entonces esto también es bien interesante porque ahí hace un cuestionamiento de aún cuando existen formas de cultivo individual, hay un reparto anual, y entonces ahí él tiene un debate sobre si ese tipo de, o esa forma de repartición de tierra o de producción de tierra es, digamos, la génesis para entender la propiedad, o mejor decir, sí, la propiedad terrenal privada contemporánea, digamos, ¿no?, contemporánea del tiempo de él. Entonces, vemos que ese es justamente el tema del tránsito del cultivo común, al cultivo individual con repartional, que le existo ahí donde hace este cuestionamiento ahí, preguntándose qué significa eso, frente al tema de la tierra con el Estado Germano, y él, bueno, ahí habla sobre, o hace la lectura del Estado Germano a la luz del Imperio Romano, ¿no? Él dice todo el dominio del esplendor del Estado Romano que se construye con base en el poder que tiene sobre los hermanos, pues, bueno, él va haciendo, está como, va cambiando un poco la lectura para entender el otro lado del libro, lo dicho, la carta opuesta de la moneda, y, pues, él dice, ¿no?, que a la sublevación contra los romanos correspondió un reparto agrario diferente, que, pues, logra, digamos, reapropiarse de todo lo que los romanos les habían despojado, y esto es bien interesante, ¿no?, porque dice, aunque se regulaba bajo la idea de la colectividad, ya la figura del señor feudal comienza también a tener ahí sus primeras manifestaciones, y dice que, efectivamente, ¿no?, aunque había un grupo de campesinos que cultivaban la tierra para repartirse tal la cantidad de la producción, pues, bueno, ya el señor feudal les pasaba a cobrar lo estipulado, ¿no?, y entonces, pues, bueno, ahí también vemos otra característica o una distinción frente a los otros tipos de Estado, ¿no? En el tema de la economía, bueno, está, sobre la GEMS, tenemos que la moneda romana era la, era escasa y de poco uso, es decir, sí existía un sistema monetario, insisto, por el dominio que tenían los romanos con los, sí, para los germanos, y él dice que, de todas formas, pues, eso era un poco, o sea, digamos que era la forma de interactuar entre romanos y germanos, con los celtas, pero, pues, no, o sea, para la GEMS, al interior no tenía como mayor relevancia, ¿no?, entonces, no, digamos, no tenía una función específica la moneda, la GEMS, y entonces, bueno, ahí él también dice, ¿no?, que la importación de todo lo que el Imperio Romano llevaba a estas tierras, pues impidió un desarrollo de la industria metalúrgica y textil que en otros estados ya se estaba desarrollando, y en el caso de la GEMS, celta, germánica, no, no hubo un desarrollo tan, ¿no?, entonces, frente al tema de la economía ya en la forma de estado, pues, bueno, tenemos que, hay un deceso de, en términos generales del sector agricultivo, agricultor, perdón, a un grado inferior, es decir, que no, técnicamente no hay grandes procesos, y sin embargo, este retroceso o este freno que hay a todo ese proceso, digamos, de terminificación, pues, constituye la forma clásica del latifundio, entonces, eso también es bien importante. nos falta el tema de las clases tanto en la GEMS y en los, en el estado germánico, y pues, bueno, vamos a ir cerrando con esto, ¿no?, dice que las clases sobreviven en la GEMS céltica germánica, sobreviven comunidades domésticas entre los cuales se repartía el suelo, y aquí él dice algo también muy importante para el estado feudal posterior, en lo que va a devenir el estado germánico ya en la fase civilizatoria, digamos, que es que los francos, los esclavos y los libertos que hacían parte de, los libertos de los reyes, van a constituir la corte no solamente de la nobleza, sino esos mismos, o sea, los más hábiles quizá en una clave evolutiva de lo que está queriendo decir Engels, es que estos personajes 400 años después se van a convertir en la nobleza, aunque también que dista mucho de la idea de nobleza, por ejemplo, en el estado romano cuando él habla que la nobleza del estado romano pues bueno, en realidad es la usurera y es este, pues, la que se beneficia de todos las, del intercambio del comercio marítimo que se hace y que es sobre todo donde vive esa nobleza romana. Para finalizar, tenemos que el tema de las clases en el estado germánico, pues bueno, aún cuando existen campesinos libres, el número de guerras civiles que hubo entre todas las tribus, digamos, o todos los grupos que conformaban el estado germánico, pues bueno, eliminó esa figura y en este, en el estado germánico, pues es donde se va a consolidar la estratificación social clásica de los peorales, es decir, los siervos, el señor peorales, ¿no? Entonces, y que sigue estando en la idea de los oprimidos y los opresores, ¿no? La lucha de clases ahí está, también me parece que es otro elemento muy importante para respetar. Y sobre el último capítulo, ya ahora sí para finalizar y callarme, si podemos pasar a la siguiente, presentación, digo, diapositiva, pues bueno, tenemos el capítulo final que tiene que ver con la civilización y la rueda. Y ahí, más que hacer una lectura en las categorías que habíamos propuesto, me parece, me pareció mejor rescatar un par de citas que son bien concluyentes, ¿no? Y que además me parece que no pueden ser quizá como la base de la, bueno, de la institución sobre el tema de la propiedad privada, ¿no? Y entonces, dice, al escindirse la producción en las dos ramas principales, la agricultura y los oficios manuales, nació la producción directa para el cambio con la producción mercantil y con ella el comercio, no solo en el interior y en las fronteras de la tribu, sino también por mar. Entonces, bueno, aquí la forma de la producción es lo que va a identificar una de las diferencias principales entre la organización y la barbarie, ¿no? Después dice, la diferencia entre ricos y pobres se sumó a la existente entre libres y esclavos de la nueva división del trabajo, de la que ya habló Margarita, resultó en la nueva decisión de la sociedad de clases, ¿no? También entonces vemos otra vez cómo las diferentes formas en las que la sociedad se divide es un elemento que determina la forma de Estado, ¿no? Eso ya lo estoy diciendo yo, entonces ustedes me debatirán o no más adelante. Por otro lado dice, junto a la riqueza en mercancías y esclavos, junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial, la propiedad plena y libre del suelo no significaba tan solo facultad de poseerlo íntegramente, sin restricción alguna, sino que también quería decir facultad de enajenar, que eso también tiene que ver con el tema de la fetichicización, que también ya hemos trabajado bastante y que para la tendríamos oportunidad de desarrollarla más adelante, ¿no? Y por último dice, junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, junto a la propiedad territorial y la hipoteca, progresaron rápidamente la concentración y la centralización de la fortuna en manos de una clase poco numerosa, lo que fue acompañado del empobrecimiento de las masas y del aumento numérico de expor. Y entonces, pues bueno, esta última cita me pareció bien, además la bonita, importante para el tema de la propiedad privada, porque es la digamos todas las categorías contemporáneas que van haciendo parte del Estado o hacia la figura del Estado moderno capitalista, ¿no? Todas estas categorías que hacen parte, además de todas las que mis compañeros van a hablarles, me parece que hacen parte de eso. Sin más, les agradezco mucho su atención, ya me llevé 30 minutos de exposición, así que es mejor que guarde silencio y ustedes puedan continuar con la discusión, les deseo que eso sea una muy buena discusión. Engels es parte de identificar al Estado como un Estado de clase, para empezar, y que este nace de las mismas contradicciones de una sociedad que se separa en clase. Citando a Engels, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad, tampoco en este video voy a abordar algunos temas de los que habla Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, como parte de mi participación en el seminario latinoamericalistas leyendo el capital, y bueno, advierto que esta es apenas una de tres participaciones que se harán en torno a este tema y las otras dos lo van a ser dos compañeras y entonces yo solamente voy a abordar los siguientes temas en torno al libro de Engels que mencioné. En primer lugar, el Estado como instrumento de administración de clase, en segundo lugar, algunas breves configuraciones del Estado de clase como el inspectorio y la fuerza pública y en tercer lugar, la democracia burguesa. Bien, comenzamos. Engels es parte de identificar al Estado como un Estado de clase para empezar y que éste nace de las mismas contradicciones de una sociedad que se separa en clase. Citando a Engels, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad, tampoco es la realidad de la idea moral ni la imagen y la realidad de la razón como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos se empugnan no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el choque a mantenerlo en los límites del orden y ese poder nacido de la sociedad pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más más es el Estado. Aquí es importante destacar que Engels señala la apariencia de un Estado que se coloca por encima de las clases pues en realidad el Estado es el Estado de la clase económicamente dominante que por medio de él se hace también del poder político y por tanto es el instrumento de dominación de una clase sobre las demás en el terreno de lo económico lo político y también lo ideológico. Bueno, Engels lo dice con las siguientes palabras cito Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de esas clases es por regla general el Estado de la clase más poderosa de la clase económicamente dominante que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Así el Estado antiguo era ante todo el Estado de los esclavistas para tener sometidos a los esclavos el Estado feudal era el órgano de que se valía la nobleza para tener sujetos a los campesinos siervos y el moderno Estado representativo es el instrumento de que se sirve el capital para explotar el trabajo salariado. Bien hasta aquí la primera entrada al Estado y bueno por otra parte Engels también destaca algunas características de la formación y configuración del Estado voy a comenzar por el territorio muy brevemente el asunto del territorio para poder abordar otros asuntos después y bueno una vez entendido la separación de la gente la agrupación en tribus y bueno todo esto Engels nos señala que los Estados se conforman también según su división territorial donde se deja de ejercer a los donde se deja ejercer a los ciudadanos sus derechos independientemente de la genza o la tribuna a la que pertenezcan así se forma el Estado digamos territorialmente así los Estados digamos agrupan también a diferentes naciones dentro de un territorio común ¿no? ¿es posible eso? más bien no solamente es posible sino que así así lo es en los Estados contemporáneos pero bueno una segunda característica importante de la conformación del Estado es la configuración de la fuerza pública donde Engels nos deja claro que se trata de un instrumento más de una unión de una clase sobre otra siendo el Estado un Estado de clase así en principio una tribu podía conformar una fuerza de defensa para el exterior pero en la conformación de los Estados la fuerza sirve en realidad para mantener en orden la dominación y en principio para mantener a los esclavos dominados en el capitalismo para garantizar la propiedad privada de los medios de producción y también la explotación de trabajo por medio del trabajo asalariado entonces la fuerza pública garantiza eso la propiedad privada de los medios de producción y la explotación por medio del trabajo asalariado pero también nos menciona que el aparato de represión del Estado no solo está conformado por la policía o el ejército sino también por habitamientos materiales las cárceles las instituciones de todo género la ideología también una forma de represión etc. y bueno una vez entendidas las dos características anteriores ya se puede entender que el Estado Nacional es la expresión de la dominación de una clase sobre otra en un territorio determinado mientras que las guerras entre Estados Nacionales no serían otra cosa que el enfrentamiento entre la clase dominante de un determinado territorio contra la clase dominante de otro por medio de sus aparatos de represión en busca de defender sus fuerzas de explotación más allá de los territorios nacionales es decir la burguesía de un Estado Nacional se enfrenta contra la burguesía de otro en búsqueda no sólo de la explotación digamos de la explotación directa del otro en el sentido de robar territorio etc. sino que estas guerras buscan sobre todo abrirse mercados someter políticamente al otro imponer políticas económicas y en sí lo que se juega ahí de fondo es la explotación de la burguesía de un país en la que esa burguesía explota a los asalariados de su territorio más además a los asalariados del otro territorio aprovechándose parasitariamente de la explotación de la burguesía que explota a los trabajadores de su otro territorio bien bueno ahora en cuanto a la democracia aquí me pareció muy interesante que en esa zona hay una mención para en cuanto a la democracia que me parece bastante interesante para discutir en torno a la utilidad de la democracia cito la clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal aquí la característica no la que todos conocemos de la democracia burguesa repito la clase poseedora impera de un modo directo por medio del sufragio universal mientras la clase oprimida en nuestro caso el proletario no está madura para liberarse ella misma su mayoría reconoce el orden social de hoy como el único posible y políticamente forma la cola de la clase capitalista su extrema izquierda pero a medida que va madurando para emanciparse ella misma se constituye como un partido independiente elige sus propios representantes y no los de los capitalistas el sufragio universal es de esta suerte el índice de la madurez de la clase obrera no puede llegar ni llegará nunca más en el estado actual pero esto es bastante el día en que el termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de ebullición ellos sabrán lo mismo que los capitalistas que deben hacer pues aquí considero que Engels señala la importancia de la formación de partidos obreros que velen por los intereses de dicha clase que no descalifica de inmediato la democracia burguesa pero señala sus limitaciones al ser claros precisamente eso una democracia burguesa que también es una forma de garantizar la reproducción de la explotación desde una clase sobre otra en este caso la burguesía sobre el planetariado sometiéndolo políticamente pero también hay considero terrenos que se pueden ganar en lo que la clase trabajadora madura intelectualmente en su conciencia de clase sobre todo bueno para terminar comparto una de las conclusiones de Engels que me gustaría citar es una de las que más me gustó y bueno cierro con esto siendo la base de la civilización la explotación de una clase por otra su desarrollo se opera en una constante contradicción cada progreso de la producción es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase oprimida es decir de la mayoría de la inmensa mayoría cada beneficio para unos es por necesidad un perjuicio para otros cada grado de emancipación conseguido por una clase es un nuevo elemento de opresión para la otra la prueba más elocuente de esto nos la da la introducción de la maquinaria cuyos efectos conoce hoy el mundo entero y si como hemos visto entre los bárbaros apenas puede establecerse la diferencia entre los derechos y los deberes la civilización señala entre ellos una diferencia y un contraste que salta a la vista del hombre menos inteligente en el sentido de que casi todos los derechos en el sentido de que da casi todos los derechos a una clase y casi todos los deberes a la otra entonces bueno yo cierro con esta cita en la que bueno también se deja claro que los deberes son para la clase trabajadora mientras que casi todos los derechos son únicamente para la clase dominante en los tiempos la burguesía y bueno yo aquí cierro nos vemos entonces en las preguntas en los comentarios en la discusión sobre todo muchas gracias y bueno pues aquí acabo chao